¿Y Joel? Kevin quería que lo ayude, no sé en qué cosa. Ay, qué bueno que esos dos se amistaron. Ceñito, ¿qué está preparando, ah? Ají de gallina. Ay, qué rico. ¿Quiere que le ayude? Ah, Verónica, si lo haces solo para agradarme... Ceñito Charo, ya le dije que soy una nueva Verónica. Déjeme ayudarla, por favor. Bueno, desmenuzo el pollo, entonces... Verónica, ¿qué buscas? El desmenuzador. ¿Desmenuzador? Sí, para desmenuzar el pollo, ¿no? ¿Cómo quiere que lo haga? Con la mano. Con la... ¿mano? Nunca has cocinado, ¿no? Pero aprendo rápido. Dígame dónde está el pollo, yo lo que me hago... Primero que nada, a lavarse las manos. Yo voy a aprovechar para recoger las medias de Jaimito. De acuerdo. Mamita, llegó tu hija favorita. ¿Qué crees? Me saqué otro 20. La estoy rompiendo. Ay, se le inventa que la recogí porque ya empezaba a garuar. Hola, Gracie. Otra que se confundió. ¿Por qué sabes? Como mi mamá. Es mi nuevo look, Gracie. A partir de ahora me voy a ver así. Mami, dile que se cambia. Me da cosa verla así. Ay, hijita, prefiero verla así a que con la ropita que tenía antes. ¡Famina, ya vine! ¡Mire, mi amor! Estoy cocinando. Ay, que look at your church, amor, mi amor. Ay, qué lindo. 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 ¡Gracias!